Muy buenas gamers, acabo de ver la película de animación o de dibujos, como queréis llamarlo, de Batman, el asalto a Arkham, ¿vale? Bueno, la historia, pues es una historia, ¿vale? que está ambientada en el universo de Arkham, creado por Rocksteady, por así decirlo, ¿vale? No es que sea... vale, o sea, el universo de Arkham está basado en el universo de Batman, ¿vale? Pero dentro de Batman, como ya conoceréis, supongo que sabréis, que hay muchos comis y muchas historias que son como paralelas, ¿vale? O sea, por ejemplo, las películas de Christopher Nolan no tienen nada que ver con las de Tim Burton, ¿vale? O sea, son como eso, ¿vale? son como diferentes universos dentro de Batman. Pues esta película está basada en el universo de los videojuegos, por eso me ha llamado la atención, ¿vale? Dije, coño, a ver qué tal está esto, ¿vale? Digo, yo claro, tú ves el título de la película y lo primero que piensas es que han hecho una película del primer videojuego, ¿no? Del Batman Arkham Asylum, pero no, o sea, esta película es... la historia, ¿vale? Es como una especie de precuela del Batman Arkham Asylum, ¿vale? Y supuestamente es después del Batman Arkham Asylum, ¿vale? Porque el Batman Arkham Asylum es antes, mucho antes, ¿vale? Y bueno, la película pues se han tomado así una pequeña libertad y tal, varias libertades de meter ahí una historia más o menos para... ...implicar un poquillo, bueno, hay cosas que están vinculadas con el juego, pero hay otras que no están nada vinculadas y dicen... Vale, esto no puede ser porque luego está dentro de la cárcel o no puede ser cosas así, ¿vale? O sea... Bueno, la historia primero, te voy a contar de qué va, porque resulta que aunque la película se llame Batman Asylum Arkham, pues la película en realidad es como una especie de crossover, ¿vale? Es una especie de mezcla entre Batman y el Escuadrón Suicida, ¿vale? Que si no conocéis el Escuadrón Suicida, pues... Pues bueno, ya lo conoceréis porque va a salir una película tarde o temprano... No sé si sale el año que viene o el siguiente como mucho, pero... Y bueno, sale el protagonista es Will Smith haciendo The Deadshot... Y bueno, pues el Escuadrón Suicida es una especie de... Han cogido como a enemigos típicos, famosillos de DC, ¿vale? O a chinemigos o algo así, ¿vale? Los han cogido y los reúnen en un Escuadrón... Y el gobierno de Estados Unidos supuestamente tiene una especie de... No sé, una especie de asalto así separado, ¿vale? Que los recluta estos, ¿vale? Por separados y bueno, esto es la historia del Escuadrón Suicida, ¿vale? Que básicamente aquí en el juego, o sea, en el juego, perdón, en la película esta te cuentan un poco como los reclutan y tal a esto, ¿vale? Porque el Escuadrón Suicida está formado en esta película por Araña Negra, que creo que se llama Black Spider, ¿vale? Luego el Capitán Boomerang, Deadshot, que Deadshot sí que lo conoceréis de los juegos, ¿vale? Harley Quinn, Killer Frost, la KG Beast, o KG Bestia, ¿vale? Y el Rey Diburón, que bueno, yo la verdad es que viendo el elenco de personajes, yo decía... Hostia, me interesa porque bueno, la mitad la verdad es que no tenía ni idea de que existían, o sea, cuando le he empezado a ver he dicho... ¿Quiénes son estos? O sea, ¿vale? Bueno, algunos, ¿vale? Y he visto la KG Beast y he dicho, hostia, han metido la KG Beast en la película, tío, porque es un personaje que a mí me llamaba la atención Porque alguna vez la había visto por ahí en algún cómic o algo, ¿vale? La portada, no me he leído ningún cómic de la KG Beast Y es una especie de mercenario ruso, ¿vale? De la KGB, ¿no? Supuestamente o algo así Y que le pone las cosas chungas a Bambam, ¿vale? Le da callija y tal, y me llamaba la atención Pero bueno, me vais a perdonar por este spoiler, que si no queréis escuchar este spoiler que voy a contar Pasad el vídeo a lo mejor 30 segundos, porque... ¿Se cargan a la KG Beast, tío? Se cogen y se cargan a la KG Beast Le vas a empezar, tío, la película, o sea, le vas a reunir al grupo, cogen y les ponen unos... Bueno, no voy a contar cómo lo matan, ¿vale? Que sería demasiado spoiler Lo matan, tío, y yo he dicho, me cago en la hostia, ¿cómo carabes este personaje, tío? No lo cabréis, por Dios Yo quería verlo en acción, pero bueno Da igual, el caso es que... Este es el escuadrón suicida de esta película, ¿vale? Y su misión, pues, consiste en entrar en Arkham a recuperar un objeto, ¿vale? Que no diré cuál es, bueno, ya lo iréis viendo, si sabéis saber la película Ya lo iréis viendo Y básicamente es la misión principal, ¿vale? Entonces, luego esta parte de la otra historia, que es la historia de Batman Que Batman está como buscando una especie de bomba o un artefacto o algo Que él no sabe aún todavía, pero creo que no lo sabe, bueno Al principio sí que él tiene idea de que pueda ser una bomba Pero no sabe dónde está escondida y tal Y es una bomba del Joker, ¿vale? Entonces, Batman está como loco buscando la bomba por Gotham Porque supuestamente es una bomba de la mega hostia, ¿vale? Que puede explotar la ciudad y tal, cosas así Una bomba bestia, ¿vale? Pero bueno, el caso es que Batman, en realidad, en la película Aparece un tercio de la película o más o menos, ¿vale? O sea, si leís críticas por ahí de que Batman no aparece Eso es mentira, o sea, en la película Batman aparece Y la trama está ligada con él, ¿vale? O sea, y Batman tiene protagonismo en la película Lo que pasa es que gran parte de la película Los protagonistas es el escuadrón suicida, ¿vale? No sé si es que han aprovechado para hacer, para sacar una peli del escuadrón suicida Y han aprovechado el tirón que tiene Batman, ¿vale? Para sacar esto Porque pasa lo mismo con la película de cine que va a salir dentro de poco Que van a meter también al Joker, ¿sabes? Meten a pesos pesados Y a mí no me extrañaría que a veces saliera también Batman En la película de actores reales que va a salir Pero bueno, la historia pues es esa, básicamente ¿Qué pasa? Pues cuando estos se meten en Arkham Pues se empieza a liar, ¿no? Empieza a liarse y tal Y bueno, no quiero entrar más en spoilers, ¿vale? Yo diría, ¿vale? Que, por ejemplo, la duración de la película Pues es una película corta, típica de estas de animación Que dura una hora y cuarto, ¿vale? Creo que ha durado una hora y diez minutos, ¿vale? Se pasa súper divertida, o sea, súper rápida O sea, es súper entretenida No aburre en ningún momento Es lo típico que suele ocurrir en estas películas Yo he visto algunas películas de estas de animación Que he visto de Superman o alguna, ¿vale? Que me ha aburrido Que tenía mucha historia así, un poco aburrida Y al final la he dejado de ver incluso, ¿sabes? O sea, pero esta no Esta la he visto, vamos O sea, te engancha de principio a fin O sea, porque es acción y infiltración En el Arkham y tal O sea, es como... Está muy guapa, o sea, está muy chula la película Y yo espero que sea la película que van a sacar en los cines Ojalá, ojalá se copiesen este argumento Porque está súper chulo, ¿sabes? O sea, es en plan Te metemos en un mundo de Batman Que ya está Batman presentado Ya lo conoce todo el mundo Todos los enemigos Es como lo mismo que hicieron en el videojuego ¿Para qué van a tener que hacer un reinicio de Batman? ¿Para qué hacer un reinicio? ¿Sabes? O sea, aquí ya Batman lo conoce todo el mundo Ya lo conoce los enemigos Pues vamos a meternos ya en el meollo Bien, 100%, ¿vale? O sea, salen personajes típicos como Enigma, Joker Bane O sea, salen personajes de los videojuegos Y qué decir Los diseños, por ejemplo Están basados en los videojuegos ¿Vale? Que yo recuerdo Si no me equivoco Vamos, yo lo que estaba viendo Era igual que los videojuegos Hasta los propios escenarios Dentro de Arkham, ¿vale? Los edificios y las paredes dentro Cuando están dentro Era del videojuego O sea, está basado en el videojuego Esta película, ¿vale? En ese universo Y está muy bien, ¿vale? O sea, y bueno Gráficamente, pues bueno ¿Qué voy a decir? O sea, una película en dos dimensiones En dibujos y tal Está muy bien hecha las animaciones Las peleas se ven muy bien Eso hay que decirlo también En los combates Los golpes que se dan Y tal Está muy bien hecho ¿Sabes? Cuando hay peleas Que hay bastantes Dentro de esta película Está muy bien conseguidos ¿Vale? Y los personajes Quiero comentar Que cada personaje Tiene su participación En la película ¿Vale? O sea, tiene su toque Y su protagonismo Para mí es que La han clavado O sea, esta película Está muy bien hecha Va a ser una película de animación ¿Vale? O sea, los personajes Es lo que estoy diciendo O sea, tiene su gracia Su compañerismo O sea, trato Su trato entre ellos ¿Vale? Sus discusiones Su charla Tiene un poquito de todo ¿Sabes? Tiene humor Tiene acción Tiene cosas serias Tiene... O sea, está muy conseguido O sea, está muy bien recreado Los personajes La verdad es que Los que lo han hecho Lo han hecho súper bien Y luego por comentar ya Por último Comentar la música Que la verdad es que Para mí ha pasado Un poco desapercibida La música muy Típica de relleno Sí que es verdad Que me he fijado Al principio de la película Que sonaba la banda sonora ¿Vale? En una estela Y... Y me recordaba Era como una especie De remix De... De la banda sonora De... De la trilogía De Christopher Nolan ¿Vale? Yo habría... Yo he dicho Joder, tío Ya que haces una peli O sea, de... De ambientada en el videojuego Tendrías que haber hecho Una banda sonora Ambientada de... De... O sea Basada ¿Vale? Una banda sonora Basada en la banda sonora Del videojuego Pero a lo mejor Al compositor que han contratado Pues a lo mejor No conoce los videojuegos Simplemente han dicho Haz una banda sonora Para esta película de Batman Y claro Las bases son Las de la película De Christopher Nolan No lo sé A mí... A mí es eso La única canción Al principio de la película Que me ha recordado A las de Christopher Nolan Y... Y el resto de la película La banda sonora Ha pasado para mí Todamente desapercibida Que bueno Que es algo a lo mejor Típico en estas películas ¿No? En la animación Yo en verdad Todas las que he visto De este tipo La banda sonora Nunca ha resaltado Enormemente Y respecto al sonido Y el doblaje Pues sonido Está muy bien conseguido Cada escena Los disparos Y todo eso Típicamente está bien hecho Y el doblaje La verdad es que Yo no la he encontrado En español De España Está en latino Latino neutral Y en inglés Yo la verdad es que No tengo nada en contra Del latino neutral He visto alguna serie Como Five Fly Por ejemplo La he visto en latino neutral Y no tengo nada en contra De este doblaje Es más A mí me gustan De estos doblajes Pero me la he puesto En inglés Porque en inglés Suelen poner Para estas películas Suelen poner actores buenos Cuando suenan doblajes De este estilo Y bueno Como estoy acostumbrado A ver Videojuegos Que están en inglés Subtitulados Y he dicho Bueno Voy a ponérmelo a parte Tampoco Es una película Que tenga mucha trama Muy densa Ni nada Y son Comentarios fáciles De leer Es muy fácil De leer la película Muy fácil Y bueno Me la he puesto Y la verdad es que Está muy bien O sea El Joker Muy bien Con la risa Y tal El Batman Muy bien O sea El doblaje Está muy bien Para ser en inglés A mí me hubiera gustado Que estuviera En el patio Lógicamente Pero bueno El caso es que Bueno Para conclusión Ya para terminar Pues la película Muy buena Yo la recomiendo Es una película Muy entretenida Dura una hora y cuarto O sea Esto Cuando tengas un rato Dices Me voy a poner esta Y aunque esté en inglés O en latino O sea Se ve tranquilamente Muy bien La trama está muy conseguida Por ejemplo La trama de Batman Va poco a poco Viendo como Se descubre las cosas ¿Vale? Como va descubriendo Poco a poco Lo de la bomba Y tal ¿Vale? Y bueno Esta es la primera vez Que grabo Una crítica De una película Para el canal Porque he visto Que era una película De videojuegos Y tal Y la acababa de ver Y he dicho Oye mira A lo mejor esto Les interesa A los que me ven ¿Vale? A mis seguidores Y tal A mis suscriptores Y he dicho Voy a subir una crítica Que lo mismo Viéndome hablar De esta película Les apetece Ver la película ¿Vale? Así que yo Os la recomiendo Que la veáis Y un saludo gamers Y un saludo gamers